Steven Spielberg, es uno de los directores más aclamados de todos los tiempos. Desde sus comienzos a la actualidad, el director ha regalado un sinfín de éxitos de taquilla, como solo él supo hacer. Su filmografía es muy extensa, y hasta el día de la fecha, no deja de sorprendernos con la calidad de sus historias, y puesta en escena. Decir que Spielberg fue un visionario es poco. El director tenía tan solo 26 años, cuando se propuso llevar a la pantalla grande, la adaptación de la novela homónima de Peter Benkley. Y la tarea no fue nada fácil. La cinta, narra la historia de un tiburón que acecha las costas de Amity Island. Tras una sucesión de muertes, el jefe de policía Martin Brody, interpretado por Roy Schneider, junto al biólogo marino Matt Hooper, interpretado por Richard Dreyfuss, y el pescador Sam Quint, interpretado por Robert Shaw, se proponen poner fin al terror provocado por la bestia acuática. Mucho antes de convertirse en uno de los mayores filmes de culto de todos los tiempos, la producción de la película, sufrió gran cantidad de altibajos. Además de exceder el presupuesto asignado por Universal, que inicialmente era de 4 millones de dólares, y terminó costando 9 millones, hubo una serie de problemas que amenazaron con poner fin, a lo que sería una megaproducción. Para llevar adelante su obra, Spielberg convenció a los productores, de que le permitieran filmar en el océano, para mantener la autenticidad del proyecto. Finalmente, Spielberg logró su objetivo, y le dieron luz verde para grabar cerca de Martha's Vineyard, en Massachusetts. Aunque Steven pensó tener todo bajo control, su deseo se volvió en su contra, ya que surgieron innumerables problemas, que amenazaron con interrumpir la cinta para siempre. Uno de ellos, fueron los múltiples retrasos en el proceso de producción, con el rodaje extendiéndose a pesar de que inicialmente estaba programado para durar solo 55 días. Durante este tiempo, la tripulación sufrió de fatiga intensa, por las duras condiciones del océano, y tuvo que lidiar con mareos, y quemaduras solares. Además, los tiburones mecánicos, que fueron diseñados específicamente para la película, terminaron en el fondo del océano, y aunque luego se recuperaron, no funcionaron durante la grabación, lo que se tradujo en más tiempo perdido. Estos inconvenientes, contribuyeron a que el presupuesto aumentara, y pusieran a Spielberg en una posición bastante incómoda, por lo que él mismo, estaba temeroso de que los productores lo castigaran por sus decisiones. Básicamente, era ingenuo sobre el océano. Fui bastante ingenuo acerca de la madre naturaleza, y la arrogancia de un cineasta, que cree que puede conquistar los elementos, fue imprudente. Reflexionó Spielberg sobre la experiencia. Era demasiado joven, para saber que estaba siendo temerario, cuando exigí que filmáramos la película en el océano Atlántico, y no en un tanque de North Hollywood. Pero si tuviera que hacerlo todo de nuevo, habría regresado al mar, porque era la única forma en que la audiencia, podía sentir que estos tres hombres fueron arrojados a la deriva, con un gran tiburón blanco cazándolos, concluyó. Afortunadamente para la leyenda del séptimo arte, uno de los tiburones mecánicos comenzó a funcionar, y pudieron completar la cinta. Además, los continuos cambios en el plan de producción, le dieron tiempo al director para repensar el guión, y al compositor John Williams, para crear el icónico tema del largometraje. Spielberg explicó, todo en tierra fue normal, de hecho, estaba programado para la primera parte de la película, el tiburón que no funcionaba fue un regalo del cielo. Me hizo volverme más como Alfred Hitchcock. Cuando no tenía el control de mi tiburón, me hizo reescribir todo el guión sin él. Por lo tanto, en opinión de muchas personas, el film fue más efectivo, que la forma en la que el guión realmente permitía ver al tiburón. Gracias a la inquietante melodía aportada por el compositor John Williams, Spielberg optó por sugerir la presencia del tiburón, y mostrarlo lo menos posible, lo que derivó en uno de los aspectos más elogiados del filme. El exceso de gastos, los problemas de filmación, y las tensiones entre los actores, no lograron opacar el gran éxito que alcanzó Tiburón. El largometraje, se convirtió en uno de los primeros blockbusters de la historia del cine. La promoción del filme, que costó 2 millones de dólares, redefinió el modelo promocional de las películas en Hollywood. Hasta la actualidad, Tiburón lleva recaudado más de 475 millones de dólares. No caben dudas, de que la imagen del póster de la película, es una de las más icónicas y recordadas de todos los tiempos, incluso convirtiéndose, en un ícono de la cultura popular a medida que pasaron los años. Pero, ¿cómo nació esta foto? La imagen original, fue idea de Paul Bacon, quien se inspiró en la escena de apertura del libro de 1974 de Peter Benkley, en la que se puede observar a un tiburón, emergiendo de las profundidades, a punto de devorar a una nadadora. El diseño de Bacon, fue desestimado por el entonces editor principal de la editorial Double Day, la cual publicó la obra, dado que afirmaba, que el animal realizado por el artista, parecía un pene con dientes. Así fue, como le pidió a Roger Castell, que se encargara de mejorar la foto. Aún así, ambas creaciones fueron utilizadas. La versión de tapa dura del libro, utilizó la imagen original, y la versión de bolsillo, utilizó la imagen mejorada. Luego, a la hora de crear un póster para el largometraje de Spielberg, la compañía Bantam Books, que editó la versión de bolsillo de la novela, le permitió a Spielberg usar la portada para su póster. La única diferencia entre la portada del libro de Castell, y el póster, es que en el póster, hay espuma que cubre el pecho desnudo de la nadadora. Tal vez los efectos especiales de las películas actuales son mejores. Tal vez el ritmo de los últimos éxitos es más atrapante, pero el manejo del clima, el suspenso, y el terror que presenta Spielberg, es una verdadera cátedra de cine. Hoy, a casi 50 años de su estreno original, Tiburón, confirma su vigencia. Bien. Hasta aquí llegamos con el video de hoy. Si te gustó, por favor dale like, y suscríbete al canal, ya que es gratis, y nos ayudas mucho. Hasta la próxima. Chao. Chau.